La forma realmente de tener un ascenso social, la forma de mejorar nuestra calidad de vida y de mejorar nuestro país es a través de la educación. No hay nada mejor que nos pueda ayudar a mejorar lo que somos si no es la educación. Hoy la educación en la que hay empleo, en la que hay oportunidades, en la que el mundo está requiriendo, 65% de los empleos van a cambiar en el 2030 con la inteligencia artificial, es el talento TI. Saber de habilidades digitales mejora toda la capacidad, no solo de conseguir empleo en ese sector, sino en el sector que uno esté, poder tener mejores habilidades y poder dar mejores resultados. Hoy el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, más de un billón de pesos en los cuatro años, programas para todos los gustos que no solo le van a servir al país, sino a ustedes. Entonces mi mensaje es aprovechen, inscríbanse, sus hijos, sus familiares, sus amigos, sus hermanos, cualquier nivel, no pierdan esta oportunidad porque no se ve muchas veces, se ve ahora y hagan lo que de verdad esto les va a servir muchísimo. Ese es mi mensaje. Inscríbanse, participen, aprovechen y mejoren sus condiciones de vida a través de estos programas. Colombia potencia de la vida.